Seguimos profundizando en la controversia entre Mayeli y la familia de su expareja Donde la empresaria señala que no tienen derecho a hablar de su padre Debido a que él nunca fue una figura pública Adelante con la nota En esta segunda entrega sobre la controversia entre Mayeli Alonso versus la familia Rivera Ella en su en vivo afirmó que no es justo que estén hablando de su padre Ya que él no era una persona pública ni famosa Mi papá no era un hombre famoso Mi papá era un chingón Y lo tienen que respetar Les guste o no Y hace varios días hablé con mi abogado Y le expliqué porque yo tenía una cierta inquietud Porque no quiero meterme en rollos No quiero meterme en más cosas, en más problemas Y decidí hablar con él para que educadamente Y profesionalmente Les pida A la persona culpable de hablar ese tipo de cosas Les pida que se retracten Y les pida pruebas de lo que están hablando Pruebas contundentes Porque yo no creo en ningún momento Que Lupillo se haya prestado a hablar ese tipo de barbaridades sobre mi papá Ya que ellos eran personas que se apreciaban, se querían, se respetaban Y no creo Que Que vayan a tener Absolutamente ninguna razón Para haber dicho Lo que dijeron Y les quiero compartir un audio Un audio que me mandó Que me mandó Lupillo Después de que se dio cuenta De lo que estaban hablando Y lo hago No solamente Lo estoy hablando Y lo estoy diciendo De la manera más educada Porque yo estaba muy enojada Porque si a esas vamos Yo voy a empezar también A hablar cosas Y decir cosas Que Que yo sé que no les va a gustar Mayeli En esta entrega asegura Que ellos rompieron un pacto De que no se revelarían secretos De ambas familias Pero ahora la empresaria Asegura y advierte A los miembros de la dinastía Rivera Que se preparen Porque ella Contará muchas cosas oscuras De su pasado Que vivió Con la familia de sus hijos Entonces ya rompieron ese pacto Ya rompieron esa línea Ya cruzaron esa línea Que nunca se debió haber cruzado De hablar de personas Que ya no están aquí Mi papá no es Chango del circo de ustedes Lo siento De mi papá No van a estar hablando Les voy a mostrar un audio Para que comprueben Que ni siquiera Lupi y yo Tenían nada que ver Con esos comentarios André, vine a la vida ahorita Que Que lo mandaste Y dónde está mi alma Y Nos pueden hablar De Tu abuelo o madre Pues si está mal Ese rollo La neta No nos gusta bien Es una vergüenza La neta O sea Dile a tu tía Que yo la verdad Le pido una disculpa A parte de ellos Pero Pues es que ahí Están enredados Los morros míos Y de ella Y pues ahí Ya no hay todo Decirle a mis morros Que no No se metan Y este Dile a tu tía Y que Pues que ella salga Y defienda a su jefe Pues es su jefe No No puede hacer Como nada Pero si No No es No es correcto Que hablen De una persona Que Que ya se fue Y que no tiene defensa No se puede defender Solo Y Pues no va A esa onda La neta Ahí este Ahí dile que pues Que haga Lo que tenga que hacer Yo no puedo detenerla Si ellos Escogieron hablar Del señor No te acabo Pero esto no es todo Estos audios Continúan Ya ves Que puedo hacer yo con Es con el maile Mi carnal Puedo Puedo hacer nada No los puedo detener Y Es una pena La neta Es una vergüenza Y dile a tu tía Que Pues que me disculpe Parte de ellos Si quiero No sé Ni sé qué decir Verdad Ahí estamos Ahora chicos Miren Yo al principio Dije tal vez Se malinterpretó Algo Que se dijo No sé Pero como pueden verlo Hasta Lupillo Está pidiéndome Una disculpa Yo no sé Si la intención De ellos Es por terceras personas Hacerle daño a él Y causarle un problema A él Pero lo que sí sé Es que tienen que parar Ya tienen que parar Con sus cosas Tienen que parar Con lo que dicen Con las cosas Que andan hablando Con las cosas Que están diciendo Contundente Mayeli Alonso Le envía Este mensaje Que ella No será parte Del circo Rivera Podremos ser Lo que sea Pero no somos Changos de su circo Y con mi familia No se van a meter Lo siento mucho Ya lo hicieron Conmigo Con mi familia Y menos con una persona Que no está aquí Y esto lo hago público Porque quiero que sepan Que yo Aún después de todo eso Y del coraje Que me dio Y de las lágrimas Que yo derramé Porque a mí La muerte de mi papá Fue algo Que me dolió demasiado Y me dio mucho coraje Y aún así Voy a tratar De hacer esto Con todo respeto Para que esas personas Que hablaron de él Se retracten Y si no lo hacen Comprueben Lo que están Diciendo Porque como pueden ver Lupillo no es un No es alguien Que tenga que ver Con eso Que ellos están diciendo No es cómplice De ello El precio de la fama Se comunicó Con Juan Rivera Para preguntarle Si él estaría dispuesto A pedirle Una disculpa pública A Mayuría Alonso Como ella lo exige En su video Y el hermano de Jenny Aseguró Que a él No lo pueden obligar A hacer Absolutamente nada Bombazo Así que queridas Viboronas y viboronas Agarren palco Y abrimos debate Con las lenguas Más venenosas Del mundo del espectáculo El precio De la fama Te veo que estás así Mi querido Manolito Infartado Tanto Como yo Pero bueno Música de atención Fotos de colage Inmediatamente Le marqué A Juan Rivera Para conocer Su versión O su posición Acerca De esta Tremenda Controversia Como lo repito Como lo repito Y lo digo Esta pelea Mediáticamente Y legalmente Apenas comienza Porque Mayeli Alonso Asegura Y afirma Que no se va a dejar Quiero poner Quiero poner en contexto Y en resumen Lo que Juan Rivera Me contestó Le dije Mayeli Está exigiendo Una disculpa Pública De tu parte Y dijo Yo no le voy a pedir Ninguna disculpa A nadie A mí no me pueden obligar A hacer Absolutamente Nada Le dije Lupillo Le mandó Un audio A Mayeli Donde él Se deslinda Y se lava Las manos Haciendo Exactamente Lo que hizo Con Chiquis Y Jenny Cuando dijo Yo le creo A mi hermana En ese audio Lupillo afirma Que él no tiene Absolutamente Nada que ver Yo le decía Juan Rivera Abrimos debate Juan Rivera me dijo ¿De dónde Nosotros vamos A sacar Esa información? Si nosotros No la escuchamos De la boca De Lupillo ¿Cómo nosotros Vamos a saber Esa situación Si no la escuchamos De la boca De él? Como lo mismo Que nos dijo Lupillo Que la familia De Mayeli Se había quedado Con 14 mil acres De aguacate De papaya No sé qué cosa Y que ya nunca Se lo habían regresado A Lupillo Juan Rivera Palabras sexuales Dijo Hay que tener Blanquillos Para enfrentar Lo que uno dice Hoy por la mañana Vuelvo a recibir Otra llamada De Juan Rivera Y me firma Y me dice ¿Por qué A ella Le duele Tanto De que Hablemos De su familia Cuando ella Ha hablado Mal de mí Entonces Que ella También Me pida Una disculpa Cuando Me tachó A mi Derratero Que porque Yo le había Robado El ventre A Lupillo Si ella Se lleva Que se aguante Porque Ella también Ha hablado Mal de mi Familia Ha hablado Mal de Rosy Ha hablado Mal de Mi mamá Y ha hablado Mal de Mi familia Mi hermana Dijo Lupillo Dijo Juan Mi hermana Jenny También Ya está Muerta Y no puede Defenderse Abro comillas Durante los Años Que yo tengo De reportero De espectáculos Jamás Música de tensión Jamás He escuchado Yo Ángel Quizás Juan Tiene otra Información Pero yo Jamás He escuchado Que Mayeli Se haya expresado Mal de Jenny Rivera En algún Momento De su vida Siempre La ha Empoderado Y siempre Ha dicho Lo mucho Que ha Admirado A Jenny Y hasta Jenny La menciona En una Canción Y en un Corrido Otra Cosa Bien Importante Que me Dijo Juan Que si Se tratara De algo Personal Que quisieran Tener Con ella Hablarían Lo mismo Escucha Este dato Mi querido Manuel Hablarían Lo mismo De María Gurrola ¿Quién Es María Gurrola? María Gurrola Es la Madre De Las Primeras Hijas De Luquillo Rivera Bájale un Poquito De Volumen Es De La Madre De Las Primeras Hijas De Luquillo Rivera Palabras Textales De Juan Nosotros Nunca Hemos Hablado De María Porque María Nunca Se Ha Metido Con Nosotros Mayeli Se Ha Metido Con Nosotros Y Por Consecuencia Vamos A Hablar De Ella Yo Te Pregunto Manuelito Es Una Situación Bien Difícil Y Mayeli Asegura Que Va A Seguir Revelando Cosas De La Familia Rivera Dice Juan Que Porque Ella Lo Mencionó En La Casa De Los Famosos Que Si Ella Siempre Los Está Mencionando Que Se Aguante Yo Abro Comillas Abro Contexto Juan Me Dijo A mí Que Él Nunca Está De Acuerdo Con Lo Que Decimos Los Medios De Comunicación Incluso Que Hasta Lo Que Digo Yo Yo Siempre He Tratado De Ser Objetivo Y Siempre He Tratado De Defender A Juan Pero Dice Que No Le Gusta Lo Que Yo Digo Perfecto Esta Es Mi Opinión Hay Que Hacer La Guerrita Entre Persona Y Persona Mayeli Juan Doña Rosa Mayeli Chalala Chalala Porque Cualquier Cosa Que Se Diga De Mayeli Pues Mayeli Se Puede Defender O Si Mayeli Dice De Juan Juan Se Puede Defender O Si Doña Rosa Dice De Mayeli Mayeli Se Puede Defender O Mayeli Dice Doña Rosa Doña Rosa Se Puede Defender Pero Yo Considero Que El Papá De Mayeli No Está Aquí Para Defenderse Y Ahí Es Donde Le Voy A dar Un Punto Importante A Mayeli Si Mayeli Hablo Mal De Rosy Pues Que Se Defienda Rosy Y Que Ataca Mayeli Ahora Otra Cosa Que También Quiero Dejar En Claro Mayeli No Confíes Mucho En Lupillo Tampoco Tú Viviste 14 Años Con Él Y Tú Lo Conoces Perfectamente Bien Como Es Lupillo Tú Más Que Nadie Lo Conoce Yo No Sé Si Pudieses Creer Mucho Que Ahora Él Se Esté Lavando Las Manos Y Que Diga Que No Tiene Nada Que Ver Solamente Porque Tenga Un Problema Fuerte Con Juan Y No Se Hable Con Su Mamá Abrimos Debate Querido Pueblo Quinto Conductor La Sopa Está Servida Respecto A Esta Nueva Controversia Que Parece Que Mayeli Va Llegar Hasta Las Últimas Consecuencias En Ese Video También Hablaban Ellos Que Lupillo Había Ofrecido 11 Mil Dólares De Recompensa A Quien Entregar Ese Anillo Y Que Supuestamente Cuando Él Ofreció La Recompensa Salió El Papá De Mayeli Dijo Yo Lo Tengo Yo Lo Encontré Lo Que No Queda Claro Si Los 11 Mil Dólares Se Lo Dieron Al Papá De Mayeli O No Como Encontró El Anillo El Papá De Mayeli Llegó A la Escena Del Accidente Porque El Accidente Parece Que Fue En Chihuahua O Cuando Fue Al De Que Hablar Mi Querido Manuel Adelante Por favor Si Es Muy Complicado El Asunto Porque Pues Si De Entrada Mayeli También Lo Que Sea Cada Quien Si Ha Dicho Cosas También De Ellos Aunque Yo No La He Escuchado Hablar Mal De Jenny Rivera Y Otras Personas Si Tocó Un Punto Por E De Carro ¿No? Este Polémica Rifa Y Todo Eso Yo Lo Vi También Pero Lo Que Si Yo No Estoy De Acuerdo En Todo Este Enredo Que Se Traen Y Todas Estas Cosas Que Están Muy Fuertes Definitivamente Es Que Saquen El Nombre Del Papá De Ella A Relucir Porque O sea Hay Que Respetar El Dolor De La Pérdida O sea De un Padre De Una Madre Y Yo creo Que Ahí Pues No Se Debe De Hacer Eso Yo Ahí Estoy Totalmente De Acuerdo Con Mayer Independientemente En Lo Que Son Dimes Y Liretes Peras O Manzanas Pero Yo Creo Que Ahí El Señor Pues No Debió De Haber Salido En La Conversación Ni Eso Ni Lo Del Anillo Ni Nada De Esto Porque Al Final De Cuentas Se los haya Contado Lupillo O No Se Los Haya Contado Lupillo Yo Creo Que No Tiene La Veracidad De Las Cosas Si Realmente El Señor Desapareció Y Volvió A Aparecer El Anillo O No Entonces Ahí Si Es Muy Importante Mejor Abstenerse A Ese Tipo De Cosas Realmente Pero Yo Si Le Pediría Mayeli Que Si Va A Hacer Algo Legalmente Pues Mejor Ya No Abri Ya No Diga Nada Porque Si Ella Le Saca Cosas A Ellos Pues Entonces Ellos También Van A Tener Con Que Defenderse Pues Legalmente Cosa Que Juan Y Ellos También Están En Todo Su Derecho De Hacerlo Pero Si Si Quiero Estar Muy De Acuerdo Contigo Ángel En Que Lupillo Como Dice Una Cosa Después Sale Y Dice Otra Y En Ese Punto Si Le Tema Muy Muy Complicado Lo Único Que Si Me Mantengo Firme Es Que Siento Que Juan No Debió De Haberse Metido Ahí En Ese Punto Con La Pérdida De De Su Papá Porque Si La Vimos Muy Devastada Y Si Sufrió Muchísimo Exacto Y Pues Ellos Entre Guerrita Entre Ellos Es Válido El Chisme La Controversia Y Todo No Pero ¿Cómo Se Defiende El Señor No Como Como Sale A defenderse El Señor Y A Decir No Yo No Lo Agarré Pues Ya Ya No Está Aquí Con Nosotros Pero Bueno Chicos Nos Vamos Nos Vamos Nos Vamos Nos Despedimos Genéricamente Digan Adiós Los Tres Al Tiempo Adiós Manuelito Manuelito No la Casó Se quedó Callado Nos dejó Ahí Como Tontos Mira Lo Viste Lo Viste No La Oye Pues Es Que Estuvo Bueno El Catorrazo Que Me Di Nos Vemos Mañana Adiós 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 Adiós